Señor Jesús Gracias Señor Unante Señor Yupay Chastay Hatun Chastay Señor Kukui Sonkoi Señor Jesús Tan salvaguanque Señor Jesús Tan ambiuanque Señor Jesús Tan salvaguanque Señor Jesús Tan salvaguanque Yupay Chastay Kukui Sonkoi Hatun Chastay Señor Jesús Tan salvaguanque Señor Jesús Yupay Natata Yupay Natata Yupay Natata Señor Jesús Tenigned a Chatadz Kay Yupay Natas dt takatizkay Sirviskay Yupay Natan Momentan juatu situation ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Señor Jesús! ¡Aleluya, Señor! ¡Señor Jesús! ¡Aleluya, Señor! 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 ¡Aleluya, Señor!